Álvaro Vargas, miembro de la Alianza Cívica, dijo que trabajan en siete protocolos, siendo el principal el protocolo de liberación de los precios políticos y su seguridad ya estando libres, los cuales presentarán a los organismos de derechos humanos y el gobierno para su aplicación. Eso está ya en los últimos retocos. Pues yo creo que es importante mencionar que no solamente, al igual que hay seis protocolos para la liberación definitiva de todos los excarcelados, también tenemos siete protocolos de seguridad para diferentes aspectos. Uno es la liberación de precios. Dos es la restitución de las personerías jurídicas de las ONGs que licitaron. Tres es la restitución de los bienes confiscados durante esta crisis. Cuatro, el otro protocolo que se está trabajando también es el protocolo para el retorno de los exiliados que están fuera del país. También tenemos un protocolo que está trabajando que es el tema de derechos de las universidades, pues la autonomía universitaria, que también eso a través de los estudiantes tienen una propuesta de eso. Entonces todos estos siete protocolos se están trabajando de manera paralela, de manera conjunta, siendo el más importante y el que tenemos de prioridad ahorita la liberación de los presos, tomando en cuenta que ya el 18 está a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros sí están trabajando, se están terminando de revisar con los familiares de presos políticos, con los que están en máxima seguridad, para que sea un documento consensuado con todas las víctimas y las partes involucradas en este proceso. Es decir, los familiares de presos van a dar sus aportes a este protocolo, lo que ellos consideren adecuado. Exactamente, además de los familiares, porque recordad que ya tenemos escarcelados, pues ya hay experiencias que hay que preocuparse con el asedio, que lo vuelven a detener, lo vuelven a echar preso, lo están asediando y hay agentes de la policía o en las viviendas de ciertos de los escarcelados, es ver de qué manera podemos integrar todas esas nuevas experiencias o esos problemas que se dan, además del aporte de los abogados y todo lo que implicaría para asegurar que todos estos escarcelados sean liberados total, definitivamente y con seguridad. Ahora, ¿esto va a ser presentado en los organismos internacionales? Indudablemente, pues yo creo que esto una vez finalizado el documento se tiene que presentarle a los garantes, porque recordad que para el proceso de liberación existen garantes, que es la OEA y el nuncio apostólico en Nicaragua. Entonces, todo esto son parte que tiene que ser informado a través de la OEA y los organismos internacionales y todos los que han estado pendientes de Nicaragua. Y recordad que también estos protocolos tenés países como Costa Rica, donde han sido receptores de muchísimos exiliados, entonces todos los protocolos se están consensuando, se están trabajando con las partes involucradas, con las víctimas, para que sea un documento que recoja todo el sentir y toda la información que podamos tener de todas las partes. Para trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!